Gambeteros se cerró la jornada con el duelo Pachuca contra Puebla. La franja que sigue sorprendiendo a todos ganó 1-3 y se colocó en cuarto general. Pero en el 95 Salvador Reyes metió el gol con más distancia anotado por un gol de campo en la historia de la Liga MX. Cuando agarró un rebote de un tiro de esquina y casi casi desde su área le pegó a puerta. 78 metros mis gambeteros y anotó. Gol a sa 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 sa. Parece fácil pero créanme que no lo es. En Chivas ya mejor empiezan a planear el futuro ya que el presente no es muy bueno y ya tienen al sustituto de Bucetich. Según toque filtrado el elegido es Antonio Mohamed y la idea es que agarre al equipo desde el inicio del torneo para que lo pueda armar a modo. Y no haya pretextos, ya ven que casi no hay en Chivas. Como se había dicho mis gambeteros Macías y Antuna estaban en la mina de varios equipos europeos y Sergio Lugo que trabaja para una visoría de la Serie A ya inició contactos y están cerca de irse. Según reportes ya inició la negociación formal por el par de atacantes del rebaño. La idea es que puedan jugar desde la siguiente temporada en la Serie A. Su destino sería la Lazio o la Roma. Pero en el caso de Macías también hay un español interesado y ese es el Betis de Sevilla que ya le gustó llevarse a mexicanos y según varios medios del equipo verde y blanco también ofertarán por él. El único obstáculo es que cualquier interesado deberá pagar la cláusula de los jugadores que ronda los 10 millones de dólares. Así que habrá que esperar, ¿les lata Italia o España? ¿Dónde ven a estos jugadores? Comenten acá abajo que los leemos. Ya sacaron su película y ahora tendrán una serie en Netflix. Las Chivas se encuentran filmando una serie para el sitio y está siendo vigilada muy de cerca por Amaury Vergara. Así que pronto veremos día a día lo que pasa en el rebaño desde la comodidad de nuestro hogar. Las filmaciones no han sido del todo agradables para los jugadores y cuerpo técnico. Ya ha habido ciertas fricciones con los realizadores. Espero no lo editan y podamos ver todo lo que pasa en el rebaño. Vamos a darle una vuelta rápida al fútbol mexicano, mis gambeteros. El defensor de Pumas, Johan Vásquez, interesa en el Sevilla. El equipo español ya mandó a visores para verlo y ya hablaron con él para darle a conocer su interés. El Atlas ya se convenció y comprará a Renato Ibarra por sus buenas actuaciones en el club. El mediocampista está encantado en el rojo y negro, ama la ciudad y no se quiere ir. Por eso se activará la opción de compra. La fiera sufre una baja importante para su juego contra Toronto de Conca Champions. Joel Campbell no hizo el viaje por restricción sanitaria, pues el jugador viajó a Austria para la fecha FIFA y el gobierno norteamericano pide una cuarentena en caso de visitar una ciudad europea. Por eso el tico será baja. El Ecaxa con un comunicado confirmó el acercamiento de inversionistas, pero dijo que el equipo no está en venta y que seguirán con la misma administración que agarró el club en el 2014. El periodista Alex Blanco de Fox Sports ninguneó la racha de las águilas y la máquina. Aseguró que ninguno será campeón y dijo que los rayados serán los que puedan cortar la racha de estos equipos. Para mí es el candidato para ganar el campeonato. No hay otro. Sobre América y Cruz Azul con todo y su racha. Algo atrevido Alex Blanco. Y en la curiosidad del día, un jugador del arcaya haitiano que viene a enfrentar al Cruz Azul, William Exum, desertó y se fue de la concentración. Se informó que se queda en México a vivir con un familiar. Todo esto para escapar de la difícil situación que vive su país. Ahora viajemos a Europa, donde hubo actividad de mexicanos en la Champions League. En la Champions el Porto no pudo hacer una remontada heroica y se queda en el camino. Victoria 1-0 con un golazazazo de chilena de Taremi, que no alcanzó. El Chelsea avanza a semis con un 2-1 global. Muy correcto partido del Tecatito que no pudo sacarse la espina de su error en la ida. Y adiós a la Champions. En el otro partido cayó el campeón y avanza el PSG a semifinales. Victoria del Bayern, eso sí, 1-0 que no alcanzó. 3-3 global. Los goles de visitante, la diferencia. Semana de CONCACHAMPIONS y los equipos mexicanos se perfilan para los cuartos de final. La competencia aumentará y la seriedad del torneo será aún mayor. Los torneos locales avanzan y el desgaste aumenta. ¿Cómo se juegan estos torneos? Bueno, mi campeteros, yo digo que CONCACHAMPIONS hay que siempre jugarlo con mucha seriedad. Aunque sabemos que los equipos mexicanos son muy superior a la de otras ligas, a los de Centroamérica. Sabemos que la primera ronda siempre va a ser fácil y a lo mejor lo van a terminar pasando con un poquito de facilidad. Bueno, aunque ahora se le terminó complicando un poquito a León contra Toronto y a Cruz Azul contra Alcaje. Pero sabemos que normalmente siempre los primeros partidos los entrenadores dosifican porque están jugando liga también y tienden a jugar con un equipo mezcladito. Tratan de darle también oportunidad a los jóvenes. Pero sin duda, yo creo que los equipos mexicanos, como siempre, van a terminar llegando a la final. Hoy en día es muy difícil poder dar un favorito. Pero bueno, me voy a arriesgar. Creo que por el momento yo tengo dos. Monterrey y América son mis favoritos para poder ganar esta CONCACHAMPIONS. El clásico capitalino ya está despertando mucha expectativa porque los dos equipos están on fire. Las águilas recuperan a un importante elemento que les puede ayudar mucho. Henry Martín no jugará la vuelta de la CONCACHAMPIONS contra el Olimpia, pero en el club confían que puede estar recuperado para el sábado y vea minutos contra la máquina. La bomba ha tenido una molestia muscular en la pantorrilla y ha trabajado por separado, pero su evolución es buena según reportan en el nido y podría ser la sorpresa de Solari. En Copa no descansan y el próximo torneo es prioridad. Baños y Solari ya están planeando altas y bajas. Según información de Apunte1916, el indiecito tiene intocables y para ser exactos son 16. El técnico presentó una lista de 16 jugadores que son importantes y no quiere que salgan. Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres, Richard Sánchez son uno de los nombres. No se sabe toda la lista completa, pero estos mencionados son de la total confianza del argentino. ¿Quién cree que complete la lista, mis gambeteros? También se habló de las altas en esta reunión y no hubo muchos nombres. Solari está contento con el equipo y aún no tiene jugadores pensados para reforzar partes del campo. Las águilas cierran filas y aunque esto no significa que no compraran, pues Solari tiene en mente a un par de jugadores primero quiere afianzar a los que tiene para pensar en incorporaciones. Esto fue todo en Mexicano Taz Gambeteros. Nos vemos mañana con más información. ¡Los quiero! ¡Adiós!